Cuando queremos lograr diferentes tipos de valores y estamos trabajando con líneas, achurados, puntos, texturas, otra forma de hacerlo es a través de la densidad. La densidad quiere decir la distancia que hay entre un elemento y otro, es decir, entre, en este caso, línea y línea. Entre menos densidad haya, se va a ver más claro. Entre más densidad, es decir, entre más líneas haya dentro de un espacio determinado, más oscuro lo vamos a percibir.